...y hoy debutó con su nueva selección, la selección de Paraguay, frente a Sudáfrica, visitando territorio sudafricano, aquí a los 14 minutos la llegada de Cecilio Domínguez, que fue titular el de las Águilas de la América, y se iba al poste la pelota. Después Cecilio con la jugada, y en el rebote Federico Santander abría el marcador, 0 a 1, estaba ganando la selección guaraní, ahora dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio. Otra vez Cecilio, que fue de lo mejor de este equipo paraguayo, y ahí está Juan Carlos Osorio. Vámonos al segundo tiempo, Tau, al minuto 93, 1 a 1, técnico que debuta, gana, pero Osorio no, el rey de los Juegos Amistosos no pudo debutar con victoria al frente de Paraguay.